Hoy mismo fue presentado por el alcalde Agustín Fernández y la edil de Medio Ambiente, Susana Bayo. Desde las 10 de la mañana los participantes recorrieron las instalaciones para conocer de primera mano las carencias y necesidades más urgentes, dado su deterioro en algunas zonas y la falta de uso. El objetivo primordial es poner en común ideas y proyectos que ayuden a potenciar el desarrollo del espacio, así como sentar las bases que permitan iniciar la constitución del Jardín Botánico. El Comité Científico está formado por Oración Aveira, adjunto a la investigación de la Vicerrectoría de Investigación y Transparencia de la Universidad de La Coruña, junto con Enviera Sauquillo, profesora de Botánica de esa universidad, Pablo Ramil, investigador de la Universidad de Santiago, María Lameiras, vicerrectora de la Universidad de Vigo, Sosantón Vila, director del Centro de Investigación del Campus de Urense, José Crespide, el equipo redactor del Proyecto del Parque, y Carlos Cárcamo, jefe de Medio Ambiente del Consejo. Los primeros pasos van enfocados a promover una red de jardines botánicos en Galicia, la creación de huertos ecológicos que se incluirán en la iniciativa comio urense y la potenciación del auditorio al aire libre para alquiler de eventos. El papel de las universidades de cara al futuro es fundamental para el desarrollo del proyecto. Hay un objetivo claro, que es un objetivo de interrelación de espacio y de propostas entre las diferentes universidades, y desde luego se queda aberta un aporte a las tres universidades galegas, una propuesta que hacemos desde el Consejo de Urense, de que nos fagan a checar a sus propostas de investigación, porque aquí hay un lugar que tiene que ser aproveitado, que tiene que ser utilizado y que tiene que comenzar a camiñar. Y un punto importante y fundamental de un jardín botánico es la investigación.